Estamos con Ricardo Iorio, bajista y líder del grupo Hermética que hoy toca acá en el penal de Caseros. ¿Qué expectativas tuvieron ustedes cuando tocaron en Olmo, ya que tuvieron otra experiencia? ¿Y cuál es la expectativa que tienen hoy al tocar ante estos chicos? Expectativa no... ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten? El significado es poder darle un poco de alegría, arrimarse. O sea, nuestro beneficio es poder ser uno de los que venga a brindarle un poco de comunicación con la música, con el exterior. Y bueno, muy contento de poder ser nosotros. Nosotros a donde nos llaman vamos. Y cuando nos dijeron de venir, fue una gran emoción. Y bueno, acá estamos de temprano, trajimos todo lo mismo con lo que tocamos afuera. Y bueno, agradecemos la oportunidad de que cualquiera puede escuchar de cualquier rincón del penal que pueda escuchar nuestra música, ¿no? Claro. ¿Y qué sienten cuando al tocar ante esta gente, que es la única oportunidad que tienen, no es cierto, de escuchar un grupo en vivo hoy, por lo menos? ¿Cuál es...? Bueno, muy gratificante para nosotros. O sea, yo hablo en nombre de mis compañeros. Pero no vacilamos en dar la afirmación para que esto se haga posible. Y estamos dispuestos a hacerlo en cualquier otro penal o en cualquier otro lugar que tenga el mismo tipo de significado, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, para nada. Gracias a ustedes. Ahora te tengo que... Aparte para no ser parado. Bueno. Pero tenés que parar vos con el micrófono. Sí. Y decirme qué pensás de la Universidad de Buenos Aires. Aparte vos, yo no tengo que salir. Tenés que hablar solamente vos. Ahora para los separadores. Bueno, mi opinión sobre la universidad es solamente mi contacto con la... Bueno, empiezo. Separador 1, 2, toma 1. Bueno, este, mi opinión personal sobre la universidad, este, me parece que esta obra es fantástica, es positiva. Y bueno, cuenten conmigo y con mis compañeros para cualquier cosa que necesiten. A pesar de que no somos gente de carrera universitaria, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, muchachos. Es un gusto para nosotros poder estar acá para divertirle un momento, para desearlo entretener. Apenas nos dijeron de venir, dijimos que sí. Para esto y para los que nos llamen en todos lados. Gracias. A las montañas de nores de argentino, pedí que es mi hermano, dejando grabado por siempre mi corazón. Gracias. Lo que me ocurre, ¿por qué me ocurre, en verdad? Y la rectangularidad más de dos, que es suossaего �resso ya lo고. Esta... Me parece que sí, me acude su destino, si nada nadie me enrede. Pasó el tiempo y sin saber nada de vos Volvimos a buscarte Sol de convertir libre a la luz del sol Y sé que lo lograste Pasó, no fueron testigos Esas invencidades Soy actriz que fue ver los vencidos Y sin hallar de volver Tener que volver Sin sentar ganas de gente que entiende Y de futuro las justifican su ignorancia Olvidando que la pesadilla suele hacerse realidad ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Claradio! ¡Señoran! ¡Sí! Si el viejo se ve está mencionando su vida Amigos, salvando distancias Tu estrella observes que aún sigo de pie Es mi esperanza Sigo intentando andar el camino Para el cual me formaste Y aunque sin voz se ha tornado muy duro No me dejaré vencer No te fallaré Es egoísmo el que se revela perderte Y mi alma no sabe cuál fue tu suerte Hermano mío, solo resta decirte Y jamás me olvidaré De lo que siempre No me olvidaré Hermano mío No me olvidaré Hermano mío Nos quedamos clavados acá Lo que sepan el tema Porque nos ayudan un poquito con el coro Vamos 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 Conduciendo mi camión Estoy viendo asomar el sol Respirando el amanecer Las distancias intento vencer El insomnio de una noche sin luna Se va muriendo Y el día nace mostrando la ruta Que andaré Ya libera mi corazón Con tanto ruido el mayor Esforzándose por robar Dieciocho horas sin lamentar En las horas del rural sacrificio No se sacisó Con un sueño inalcanzable Perdió todo ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que lleva el traer? Comenzadas cargas ganando el supermato Conduciendo mi camión Yo piso atrevo, viviendo este ruido, al que mi vida empecé Como mi padre hizo así, y me gusta mi felicidad No necesito más, no le faltan por lo que siento, en mi camión Y yo vi en las lugares, y sentí tanto distancias de ser Y solo hay muchos que sabrán, quizás no hay nada Solo de sentirme con cifras, en el cambio, viviendo el sueño, en el cifras Y solo hay muchos que sabrán, quizás no hay nada Mi campo guardará solo para verme contento Y el cambio pidiendo el sueño Y el final me pida el pegué Como mi madre hizo así Y en esta vez de mi vida No necesito más con eso tanto yo me siento En un camión 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 ¡Bajamos un poquito! Donando sangre al atodo de un patrón, por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar, me trago amargo de este mal momento, y tras el mundo policía y ladrón, me bautiza su riesgo, y... ¡Trabando amor! Bestia humana que no he besado, y la cuna han acabado, extraviada de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin, el que es capaz. ¡Bajamos un poquito! de los ciudades de febrero, de amigos con el corazón, es real esta canción, ahora atravesar, y trabo amar con este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón, me bautiza sonriendo, y el trabajador. ¡Suscríbete al canal! 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 He entregado al polvo inca, muestra los informes del control vigilante, la culpa que amigra, el pobre envejecido, sigue la procesión, con silencio festivo, en mi vacío. Yo no vendo canciones de amor mentido, en la que estoy vibrando y no me percibo, sigue abajo. No vendo canciones de amor mentido, en la que estoy vibrando y no me percibo, sigue la procesión, con silencio festivo, en la que estoy vibrando y no me percibo. No vendo canciones de amor mentido, en la que estoy vibrando y no me percibo. No vendo canciones de amor mentido, en la que estoy vibrando y no me percibo. ¡Gracias!